Y volvemos hasta Cochabamba, el director del sede señaló que proyectan que el pico más alto en esta tercera ola se registre a mediados del mes de mayo, con quinientos casos por día. Los casos de coronavirus en el departamento de Cochabamba va en ascenso considerado. En la última jornada se registró trescientos veintiún personas contagiadas de COVID-19, cifras elevadas por tercer día consecutivo. Autoridades en salud señalan que la situación se debe al relajamiento de la población al no cumplir las normas de bioseguridad. Es el tercer día, como bien mencionan, que estamos con una alta incidencia de casos. El último reporte trescientos veintiuno, realizando actividades que es de conocimiento de ustedes de contención y prevención. El director del Servicio Departamental de Salud señaló que proyectan que el pico más alto en esta tercera ola se registre a mediados del mes de mayo, con quinientos casos por día. Sí, dentro del perfil epidemiológico que lo hemos manifestado, estuviéramos a mediados de lo que viene a ser el mes de mayo, con una incidencia mayor todavía, si no hacemos acciones y contenciones. Se calcula que en el pico más alto estuviéramos sobre los quinientos casos. Es en ese entendido solicitar a todos su colaboración en este evento en lo que es medidas de bioseguridad. Sin embargo, pide a la población mantener las medidas de bioseguridad con el uso extremo del barbijo y evitar aglomeraciones en espacios públicos.